Perdón, izquierda atrás, pararse ahí, para como está ahí es que usted me izquierda por el cuadro. Bueno, paso atrás, la derecha atrás, bueno, vale, vamos a ver que también usted diga de frente, ¿eh? Seguido, paso atrás, venga de frente, la derecha adelante, bueno, pararse, paso atrás. No, 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 no. ¡Gracias!